Un saludo muy especial para toda nuestra comunidad académica, deseándoles un año 2022 lleno de muchos égitos en todas sus actividades. Como lo venimos anunciando desde finales del año 2021, este año 2022 estaremos trabajando de manera presencial para aquellos programas que tienen esta modalidad. Por lo tanto, ya nuestros funcionarios se encuentran laborando en el campus de la universidad y a partir del día 24 de enero nuestros estudiantes nuevos harán todo su proceso de inducción de manera presencial y los estudiantes antiguos estarán retornando a partir del 1 de febrero a sus actividades en el campus de la universidad. De esta manera estamos atendiendo una recomendación hecha por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud en el sentido de que retomemos nuestras actividades presenciales e hicimos campañas de vacunación el año pasado y esperamos que toda nuestra comunidad esté vacunada y quienes no lo estén acudan a su vacunación y seguiremos manejando todos los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado de manos, la ventilación de los diferentes espacios. Entonces invitamos a toda nuestra comunidad al retorno al campus presencial para los estudiantes de los programas presenciales. Obviamente que los programas en modalidad virtual continuarán en esta metodología para la que fue elegida por cada uno de ellos y retornamos de esta manera a la universidad. Esperamos que todos estén muy bien.